Bueno mi gente le habla Jay Álvarez el dueño del sistema Dándole saber que el 19 de agosto estamos en la discoteca Cori Megadiscos Mi gente de One Blood Music Jay Álvarez el dueño del sistema Otro nivel de música Baby One Blood Music 19 de agosto en la discoteca Cori Megadiscos Yes